Si, ayayayayay, cantando la quilacha Me dijo un día que se moría, si no bailaba la cucaracha Tu madre es pu, tu madre es pu, tu madre es pura limpieza Le gusta el pi, le gusta el pi, le gusta el pi es enterado Tiene la con, tiene la con, tiene la conciencia limpia Llena de pe, llena de pe, llena de pensamientos Toma huevo, chiche, tomate, rojo es el pi Rojo es el pi, rojo es el piso en la iglesia Negra el lazo, negra el lazo, negra el lazo Tan el cura, tenígelo, tenígelo, tenígelo Hombro caído de tantas cajas, de tantas cajas, de tantas cajas cargadas Si, ayayayayayay, cantando la quilacha Me dijo un día que se moría, si no bailaba la cucaracha Abre las pie, abre las pie, abre las pie, abre las piezas Del fondo pasa la ra, pasa la ra, pasa la radio portátil Te duele el pi, te duele el pi, te duele el pi Ese izquierdo te cae un co, te cae un co, te cae un combo de acero Toma huevo, chiche, tomate Tengo las te, tengo las te, tengo las te que ascorrías De tanto cu, de tanto cu, de tanto cumbia rebailando De hecho una ca, de hecho una ca, de hecho una carta al correo Llena de mo, llena de mo, llena de mo, llena de mo, tibos lindos Si, ayayayayayay, cantando la quilacha Me dijo un día que se moría, si no bailaba la cucaracha Tengo las, tengo las, tengo las, tengo las, tengo las, tengo las, pecha grande De que tu pi, de que tu pi, de que tu piano de cola Ya no se va, ya no se va, ya no se para qué sirve Tiene las jue, tiene las jue, tiene las puertas cortadas Toma huevo, chiche, tomate Ay, rajayu, ay, rajayu, rajayu, mingo Tú, pues, yo que para cu, que para cu, que para cubrir mi cuerpo Tengo las jue, tengo las jue, tengo las jue, las noticias La pirila, la pirila, la pirila, ya se acaba Si, ayayayayayay, cantando la pirila, ya me dijo un día que se moría, si no bailaba la cucaracha Si, ayayayayayayay, cantando la pirila, ya me dijo un día que se moría, si no bailaba la cucaracha Sí, ay, 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 cantando la pirilacha Me dijo un día que se moría y no bailaba la cucaracha Sí, ay, 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 cantando la pirilacha Me dijo un día que se moría y no bailaba la cucaracha Dicen que los monos no usan pantalones Porque los monos chicos se los sacan, se los ponen Dicen que los monos no usan pantalones Porque los monos chicos se los sacan, se los ponen Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Dicen que los monos no saben querer Si hasta el mono chico engaña a su mujer Dicen que los monos no saben querer Si hasta el mono chico engaña a su mujer Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Dicen que los monos no usan suspensores Porque los monos chicos lo tienen de ascensores Dicen que los monos no usan suspensores Porque los monos chicos lo tienen de ascensores Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Dicen que las monas no pueden tener guagua Porque a algunos monitos se les da vuelta el paraguas Dicen que las monas no pueden tener guagua Porque a algunos monitos se les da vuelta el paraguas Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Dicen que los monos prefieren el maní Porque a los monos chicos les gusta el cuchuflí Dicen que los monos prefieren el maní Porque a los monos chicos les gusta el cuchuflí Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Bátele, 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 bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Bátele, bátele, bátele chocolate Uno caliente el agua y el otro se toma el mate Bátele, 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 bátele chocolate Tú me has a veces, tú me has a veces, tú me has a veces vida mía ha confesado que me has seguido, que me has seguido que me has seguido pero nunca me has amado Tú me has de a poco, tú me has de a poco, tú me has de a poco retirado tu cariño Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando como niña entusiasmando Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando como niña entusiasmando Dime Simeón si me quiere, dime Simeón, dime si me quiere, dime si me ama, dime si me adora Dime si me quiere Simeón, pero dime ahora, dime si me quiere, dime si me ama, dime si me adora Ay Simeón, dime que me quiere Simeón Tú me has de noche, tú me has de noche, tú me has de noche engañado como un necio Tú me has muy claro, tú me has muy claro, tú me has muy claro demostrado tu desprecio Tú me has tan fuerte, tú me has tan fuerte, tú me has tan fuerte castigado coqueteando Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando por la calle lamentando Dime Simeón, si me quieres, dime Simeón, dime si me quieres Dime si me amas, dime si me adoras Dime si me quieres, Simeón, pero dime ahora Dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras Pero dime ahora, porque ya me voy Yo tengo una pollita chiquita muy bonita que se revuelve el gallinero Ya quiere ser gallina por eso es que se empina Cuando el gachito al tanero le pega a la gallina que al gallo se le arrima y cacarea sin cesar Moviendo a la salita se queda quietecita por si le puede resulmar Canta la pollita un canto de amor Canta la pollita un canto de amor Mi pollita más enamorada volvió Y de mañanita se empieza la pollita a recorrer el gallinero Y dando mil suspiros se mete dentro el nido y a desear de hueco en huevo Al gallo le da rabia al ver pollata engaña la pisa y pisa sin piedad Y por buscar la gloria la dejan pa' la historia que apenas se oye su cantar Canta la pollita un canto de amor 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 Le agarraron la diuca, desearon agua caliente Un día que llegaron unos cabros insolentes Agua caliente ahí sí, mi abuelo dio el manso grito Él sería el gracioso que le quemó el pajarito Y le llegó al pejuelo a la diuca de mi abuelo No, no sirvete un chaquito, no se ve nunca así vos Tan este que te han de ver, oye Con mucho cariño para tu compañero entonces vos Viste así Lichita linda que hizo Roberto Aguilar Esta noche que te encuentras Rodeado de amistades Te deseamos con cariño Una y mil felicidades Porque hoy es tu cumpleaños Hoy es día de alegría Que lo pases muy feliz Y que tengas larga vida Tienes las copas amigos Porque vamos a brindar Pa' que te ofrezca la vida Y seas mi prosperidad Y que sigo a la alegría En esta hermosa reunión Deseamos que en tu día Sea feliz tu corazón ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien bailadito por aquí! ¡Bien bailadito por aquí! ¡Salud! ¡Salud pues! ¡No no! ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 de amistades, te deseamos con cariño, una y mil felicidades, porque hoy es tu cumpleaños, hoy es día de alegría, que lo cumplas muy feliz y que tengas larga vida, llenen las sopas de amigos, porque vamos a brindar, pa' que te ofrezca la vida, dichas y prosperidad, y que siga la alegría, en esta hermosa reunión, deseando que en tu vida, sea feliz tu corazón. Dale duro al amor, Dale duro al amor, si me dices que sí, será mucho mejor. Dale duro al amor, dale duro al amor, si me dices que sí, será mucho mejor. La mujer que a los veinte no tiene novio, no tiene novio, es que le ha puesto llave al escritorio y al escritorio. Dale duro al amor, dale duro al amor, si me dices que sí, será mucho mejor. Dale duro al amor, dale duro al amor, dale duro al amor, si me dices que sí, será mucho mejor. La mujer que a los veinte no tiene novio, la mujer que a los veinte no tiene novio, es que le ha puesto llave al escritorio y al escritorio y al escritorio. Dale duro al amor, si me dices que sí, será mucho mejor. Dale duro al amor, dale duro al amor, dale duro al amor, si me dices que sí, será mucho mejor. La mujer que a los veinte no tiene novio, es que le ha puesto llave al escritorio y al escritorio. La mujer que a los veinte no tiene novio, es que le ha puesto llave al escritorio y al escritorio y al escritorio. Dale duro al amor, dale duro al amor, si me dices que sí, será mucho mejor. Dale duro al amor, dale duro al amor, dale duro al amor, si me dices que sí, será mucho mejor. La mujer que a los sesenta se siente vieja, se siente vieja, y es porque las papitas la siente vieja, la siente vieja. La mujer que a los sesenta se siente vieja, se siente vieja, y es porque las papitas la siente vieja, la siente vieja. Dale duro al amor, dale duro al amor y me dicen que sí, será mucho mejor Dale duro al amor, dale duro al amor y me dicen que sí, será mucho mejor La mujer que a los 70 ya tiene maña, ya tiene maña Es que está molestando la telaraña, la telaraña La mujer que a los 70 ya tiene maña, ya tiene maña Es que está molestando la telaraña, la telaraña Dale duro al amor, dale duro al amor y me dicen que sí, será mucho mejor Dale duro al amor, dale duro al amor y me dicen que sí, será mucho mejor Dale duro al amor, dale duro al amor y me dicen que sí, será mucho mejor Música Ayer muy tomaditos de la mano salimos a pasear por la ciudad La gente nos miraba con envidia al ver nuestra gran felicidad Tu cara muy cerquita de la mía diciéndote muy que de una vez más Te quiero para siempre amada mía nunca podré dejarte de amar Igual que colegiana arbolada vivamente a tu cuerpo me estrecié Y al pasar frente a un escaparate nuestros cabellos en el alcance a ver Con emoción y que la nieve los cubría La nieve que ese tiempo que se fue Veinticinco años de casados vida mía Y nuestro amor está intacto como ayer Veinticinco años de casados vida mía Y nuestro amor está intacto como ayer Igual que colegiana arbolada Vivamente a tu cuerpo me estrecié Y al pasar frente a un escaparate Nuestros cabellos en el alcance a ver Con emoción vi que la nieve los cubría La nieve que es el tiempo que se fue Veinticinco años de casados vida mía Y nuestro amor está intacto como ayer Veinticinco años de casados vida mía Y nuestro amor está intacto como ayer 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 Para que quiero dinero, si lo creen más quiero, no tienen dinero Para que quiero dinero, si lo creen más quiero, no tienen dinero Dinero, dinero Para que quiero dinero Para que quiero dinero, si lo creen más quiero, no tienen dinero ¿Para qué quiero dinero? Lo que más quiero lo tiene mi negro No quiero más para mí que con mi negro vivir Sabe cantar, sabe bailar, sabe la vida gozar Sabe cuidar mi cariño y sé que este hirio no terminará Sabe cuidar mi cariño y sé que este hirio no terminará Dinero, dinero, ¿Para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero dinero? Lo que más quiero lo tiene mi negro ¿Para qué quiero dinero? Lo que más quiero lo tiene mi negro Dinero, dinero, ¿Para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero dinero? Lo que más quiero lo tiene mi negro ¿Para qué quiero dinero? Lo que más quiero lo tiene mi negro No quiero más para mí que con mi negro vivir Sabe cantar, sabe bailar, sabe la vida gozar Sabe cuidar mi cariño y sé que este hirio no terminará Sabe cuidar mi cariño y sé que este hirio no terminará Sabe cuidar mi cariño y sé que este hirio no terminará Sabe cuidar mi cariño, y sé que este hilo no terminará. A nadie le hago daño con quererte, por eso es que te entrego mi cariño, si un día equivocaste su camino, rectificaste a tiempo los errores, si Dios es el supremo nos perdona, porque la ley terrena te condena, aquel que lo ha sufrido no es humano, aquel que no ha querido, no ha vivido. Déjalos, que aunque todos te censuren, yo te quiero, déjalos, que critiquen y murmuren, que me importan. Mírame cara a cara y sin temores, el amor de mis amores, siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, el amor de mis amores, siempre fuiste y serás tú. A nadie le hago daño con quererte, por eso es que te entrego mi cariño, si un día equivocaste su camino, rectificaste a tiempo los errores, y si Dios es el supremo nos perdona, porque la ley terrena te condena, aquel que no ha sufrido no es humano, aquel que no ha querido no ha vivido. Déjalos, déjalos, que aunque todos te censuren, yo te quiero, déjalos, que critiquen y murmuren, que me importan. Mírame cara a cara y sin temores, el amor de mis amores, siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, el amor de mis amores, siempre fuiste y serás tú. Los meses y las semanas van pasando junto a mí, tu carita seductora la recuerdo a toda hora, me vuelve a sonreír, mentiras, solo mentiras, un te quiero, una canción, un beso en la despedida, mi tomas honda herida, de mi pobre corazón. Tu boca mentirosa, ¿por qué? Tan solo dice cosas sin fe. Tu boca mentirosa, tan bella y vanidosa, no sabe comprender, que todo lo que dice es igual, no tiene ni principio al final, tu boca mentirosa, tan dulce y cicatriciosa, me muero por besar. tu boca mentirosa, tan bella y vanidosa, no sabe comprender, no sabe comprender, que todo lo que dice es igual, no tiene ni principio al final, tu boca mentirosa, tan dulce y caprichosa, me muero por besar. Tu boca mentirosa, tan dulce y cicatricosa, me muero por besar, me muero por besar, me muero por besar. Estas sí que son pecas recopadas, que te diva cancha bueno pues, hay allá va, hay allá va. Una cosa más alta, pero cancha bueno pues, este que que... ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vele el rudo amantero que puede! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y que viva el Perú y los valientes de Calama, los valientes de mi taita que se casó con mi mamá, vos compadre. En el sur, en el sur junto a los cerros, está el puerto, está el Caguano. Está el puerto, está el Caguano. Oiga. Rodeado, rodeado de hermoso mar, qué lindo, qué lindo vamos a pescar. En el sur, en el sur junto a los cerros, y en el como un museo, en el perro agua al frente, y en el mar está el Guajarro, mijito, vamos a ver, viene como museo, en el perro agua al frente. Vamos a ver, ay sí, caramba, como quisiera, irnos muy rejuntito, pa'l barrio de la tigueras. Un abrazo de hermano al puerto de tal Caguano. ¡Esto sí que es mi puerto lindo, mi alma! ¡Esto sí que es la mamá, pues compadre! ¡Eu, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si que van saliendo las parejas a consultarle! ¡Póngale, póngale, póngale nomás! ¡Allá va,anya va, allá va,anya va! No me llames por mi nombre, allá va que mino, que mi nombre se acabó Allá va que mino, que mi nombre se acabó Llámame la flor marcita, allá va que el tiempo, que el tiempo la deslopó Allá va, no me llames, no me llames por mi nombre Dime cómo te llamas, para servirte Me dicen pirilacia, caramba, para servirte Dime cómo te llamas, caramba, para servirte Para servirte ahí sí, roja, rosada Que no hay rosa en el mundo, que no fuera deshojada Se deshoja la rosa, hoja por hoja Ay, ay, ay ¡Gracias!